Y somos felices juntos navegando, no, 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 a pesar de las tormentas de alta mar. Solo vivo por verte, pero no espero verte nunca, sí, sin ti no soy nada, ya no sé qué hacer, di que ha sido un sueño. Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se rompió, tengo el alma triste por esta visión, o di que ha sido un sueño. Antes yo no sabía la verdad de tu misión. Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se rompió. Tengo el alma triste por esta visión, y que ha sido un sueño. Ahora no comprendo, aunque yo no sabía la verdad de tu misión. Se empieza de nuevo, se puede intentar, todo ha sido un sueño. ¡Agua ha sido un sueño! 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 ¡Agua ha sido un sueño!